Esta semana el COEI Nacional revisará y desarrollará el programa piloto para reactivar el sector de la construcción. Para ello, analiza varios proyectos de obra pública y privada que sean representativos y que puedan cumplir con las demandas de seguridad frente al contexto de paralización provocado por la pandemia del COVID-19. Aunque no hay una fecha específica prevista para un inicio de actividades, el Gremio de la Construcción ve con optimismo esta iniciativa gubernamental. Nosotros vemos con mucho criterio que la minieta de gobierno está haciendo las cosas que paulatinamente tiene que dar esta apertura a estos proyectos piloto. Es decir, esta semana lo que se está haciendo es analizar todos los protocolos, es decir, un conjunto de reglas y normas para que estén habilitados para el servicio de todos los quienes vayan a empezar a salir. Patricio Álvarez es representante de una de las constructoras que ha presentado un proyecto y cree que se pueden aplicar normas que permitan el desarrollo de esta actividad sin poner en riesgo a los trabajadores. Además, uno puede controlar que el trabajador no salga, que pueden hacer campamentos, que pueden ir los trabajadores a pasar ahí mientras están trabajando. Todavía no están definidos los proyectos que podrían ser parte de este plan piloto, pero se está tomando en cuenta el avance que ya presentan en obra, su ubicación geográfica y sobre todo las garantías de seguridad que ofrezcan los constructores. Vamos a tener que hacer mucha inversión en los temas de seguridad, en los temas de salud, en el control de nuestros trabajadores, las pruebas que les tenemos que hacer, la alimentación, el transporte, hasta la cosa más mínima resulta ser realmente un compromiso y una responsabilidad grande para esto. De acuerdo a Ocampo, permitir que este sector vuelva a sus actividades es prioritario, ya que permite la reactivación global de la economía. Inmediatamente se empiezan a generar el pago de impuestos, es decir, todo un encadenamiento productivo, pero de manera inmediata, que es lo que se genera en torno al sector de la construcción. Esta semana se espera que el COE defina cuándo se hará realidad este plan piloto. ¡Gracias!